¿Qué es la situación de la salud? Los centros comerciales de la ciudad, que tiene evidentemente la mayor cantidad de clientes y la afluencia de público es la que preocupa. Carlos Hernández ha estado recopilando toda esta información, ha estado recorriendo el Molte Muco y tiene el informe. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un día bastante movido en materia sanitaria para ser bastante claros al respecto. Perfecto. Primero porque se marca un nuevo récord de personas fallecidas a nivel nacional, lo que fue entregado en el informe del ministro. 87 personas fallecieron en las últimas 24 horas con este nuevo mecanismo para definir los decesos. Miguel Ángel. A nivel regional son 30 los nuevos casos. Afortunadamente no hay personas fallecidas que lamentar nuevamente por segundo día consecutivo. Seguimos sin sumar en esta estadística. Afortunadamente para la región, las comunas con mayores contagios se mantienen, como lo hemos ido señalando con el correr de los días, se mantienen las mismas comunas, Temuco, Angolpa, de las Casas Victoria y Puerto Saavedra, que son las comunas que más casos se están presentando de contagiados de coronavirus. La noticia quizás del día la tuvimos en la mañana, ya al confirmar justamente que el día de mañana a las 10.30 horas se abrirá el mall Portal Temuco, el centro comercial que faltaba por abrir en la capital de la Araucanía. Recordemos que los otros malls ya habían abierto de manera parcial y en modo de marcha blanca. Estaban funcionando hace poco más de una semana y ahora se suma este centro comercial que tú lo decías, Miguel Ángel, es el que más afluencia de público tiene. Su ubicación también en una de las principales calles de la capital de la Araucanía también llama mucho la atención. Será mañana a las 10.30 horas y hasta las 19 horas que estará abierto este recinto. Justamente la Ceremi de Salud Suburrogante, Gloria Rodríguez, se refirió a este hecho. Escuchemos a la autoridad sanitaria. Debido a la preemergencia decretada el día de hoy y la posterior emergencia del día de mañana en los polígonos de las comunas de Temuco y Padre de las Casas, nuestros funcionarios fiscalizarán con todos los resguardos correspondientes para que la medida se esté cumpliendo a cabo durante las 36 horas de restricción. Haciendo una comparación respecto al año pasado, se ha visto un incremento de 192% de fiscalizaciones y un 400% de los sonorios sanitarios a esta fecha. Aquí lo importante es hacer un llamado para cuidar la salud, evitando exponerse especialmente en los días de mala calidad del aire en Temuco y Padre de las Casas. Recordar que para nosotros lo más importante es proteger la salud de las personas, por lo tanto, nos preocupa más que los sumarios que la gente se proteja, que la gente no salga a exponerse de la contaminación, menos en época de pandemia, donde las vías respiratorias son mucho más sensibles y susceptibles para todo lo que son las infecciones respiratorias. Por lo tanto, el llamado es a respetar la restricción de todos los artefactos a línea y mantenerse protegido en la casa, tratar de no salir al exterior y si tiene que salir al exterior, hágalo además con mascarilla para protegerse de la contaminación ambiental. Bueno, ahí nos adelantamos un poquito, Miguel Ángel, porque es el otro tema que tiene relación con la calidad del aire para Temuco y Padre de las Casas para el día de mañana. Se declaró la primera emergencia ambiental en ambas comunas. Esta medida, ¿qué quiere decir? Que desde el jueves a las 18 horas, desde mañana a las 18 horas, no podrán haber artefactos a leña prendidos en ningún hogar. Eso es lo que dice y se extiende hasta las 6 de la mañana del día viernes. Esta emergencia es la primera de esta temporada de invierno. Ya habíamos tenido preemergencia y alerta, pero se espera que la calidad del aire para el día de mañana esté mucho más complicada que otros días, por eso se declara esta emergencia. Para ampliar justamente esta situación, habló la Ceremi del Medio Ambiente, Paula Castillo, que nos entrega más detalles de esta primera emergencia ambiental. Bueno, indicar que para este día jueves 4 de junio, la Ceremi del Medio Ambiente ha decretado la primera emergencia ambiental por mala calidad del aire para las comunas de Temuco y Padre de las Casas. Bajo este concepto, se prohíbe y se restringe el uso de equipos a leña entre las 6 de la mañana y las 6 de la mañana del día siguiente. Son 24 horas en que la comunidad debe acatar esta medida atendiendo la mala calidad del aire que tendremos en ambas comunas. Indicar además, hacer un llamado especial para que estas medidas se cumplan y para evitar también poder extender en el tiempo estas restricciones. Sabemos que el día viene ya las condiciones mejoran, pero necesitamos que durante el día de mañana se cumplan estas restricciones y las medidas asociadas. Medida que comienza entonces Miguel Ángel a regir desde mañana a las 6 de la mañana de este día jueves, por 24 horas está prohibido utilizar artefactos a leña en los hogares, en los perímetros que corresponden para Temuco y Padre de las Casas. Una situación por la que ambas comunas lidian todos los inviernos. Se había demorado en llegar esta primera emergencia. Las condiciones habían estado quizás un poco mejor que otros años. Recordar que se espera que sea un invierno más seco que lluvioso. Por eso el otro día las lluvias se agradecieron bastante luego de varios días de bajas temperaturas. Hoy vuelven las bajas temperaturas nuevamente a ambas comunas. Por ende, empeora la calidad del aire y sabemos que esta mezcla no es la mejor para evitar enfermedades respiratorias. Por ende, el llamado a la gente a evitar salir de sus hogares de no ser necesario justamente para no solo evitar la propagación del coronavirus, sino que también cuidarse de esta emergencia ambiental que está pronosticada para el día de mañana, la primera del periodo invernal, la primera de esta temporada. Esperemos que la gente entienda y no tenga que extenderse esta medida. Hay sumarios de por medio. Van a haber fiscalización por parte del personal del equipo de salud, que son los que están a cargo de fiscalizar que se cumpla esta medida. Así que, primera emergencia ambiental para el día de mañana. Día también en que reabre sus puertas el portal Temuco a contar de las 10.30 horas de la mañana. Obviamente, nosotros vamos a estar siguiendo ambas informaciones durante las transmisiones del día de mañana para ir viendo cómo se va comportando la comuna ante estas dos noticias que surgieron durante esta jornada. Miguel Ángel. Así es, Carlos. Vamos a estar atentos a la reapertura del centro comercial y también vamos a estar midiendo minuto a minuto la condición de nuestra calidad del aire en Temuco y Padre Las Casas. Buenas noches, Carlos. Gracias. ¡Gracias!